En combinación y en cooperación con Framshare, hacemos una entrega de víveres para las personas necesitadas. Porque aunque muchas personas no crean, hay una gran necesidad en la ciudad de Miami. Como ser humano y como oficial electo, ayudar a nuestro pueblo lo más que podamos. Una ayuda bien grande, y en estos tiempos como está la cosa. Y en todo muy bueno, porque realmente resuelven necesidades que uno tiene. Y eso favorece la economía de la casa. Esto resuelve el problema de muchas familias, es la verdad. Las personas que tienen bajos recursos, pues esto siempre se resuelve el problema en los hogares. Es muy bueno.